en Güemes nos pidieron solucionar el eterno problema del paso de los Andes y bueno, ya hacen cada uno, en los Nogales, el barrio más viejo de la ciudad no tenemos una cuadra faltada bueno, serán las cosas que el vecino hoy te está pidiendo como prioridad que son sencillas, pero en esas sencillas se las detecta a través de estar cerca de ellos y bueno, ese es un poco el trabajo que vamos a hacer bueno, bueno Luis, tengo mil cosas, entran seis mil mensajes pero bueno, quiero preguntarle por deporte hasta mi compañero, quiero preguntar todo igual está todo muy reciente o sea que a Mario Montiel no lo puedo tener nunca en la radio porque ahora lo llevas a... Mario, contale, no es cierto que yo te llamé para... dale el micrófono a Mario hola Mario hola Cristian, ¿cómo estás? muy buenos días para todos disculpen que estoy medio mal de la voz una voz tradicional, ¿no? muy tradicional yo antes de esto, pero nada, poco tiempo antes que largue te contó, lo llamé a Mario para trabajar acá para hacer un trabajo acá en la radio yo no sabía que Mario estaba con vos ni que estaba, porque se había metido en política no tenía ni idea y él me dice Cristian me clavó el no de arranque pero está bien, me explicaste no, no, claro, te expliqué que bueno el hecho de dedicarme oficialmente o por lo menos acompañarlo oficialmente a Luis hacía que uno no pueda ser arte y parte al mismo tiempo en un programa periodístico entonces bueno, decidí hacer un paso al costado hasta tanto, bueno, pasase esta situación pero bueno, parece que por los próximos cuatro años ya está, listo, listo, listo lo tengo, lo tengo, lo tengo claro nada, lo comento porque justo fue una cosa que se dio antes de que comience el proceso de campaña le preguntaba por deportes por el área de deportes el polideportivo está avanzando va a ser ahí, me parece un ícono por lo menos para seguramente establecer disciplinas y a ver qué armó en un equipo, ¿no? sí, sí, sí tenemos mucha gente trabajando en deportes Mati Oliva, Diego Brasale muchos que han aportado ¿Quién es la persona de mayor confianza en deportes? No, no, todavía no tengo así el equipo no tengo pero sí tenemos claro que queremos hacer deporte queremos hacer un deporte inclusivo para todos pero que no sea una competencia ni un monopolio que compite con los clubes así como de alguna manera vamos a trabajar institucionalmente en red también queremos involucrar a los clubes barriales a la Alianza, a Falucho a trabajar en conjunto que ellos son los que saben hacer deportes y que la municipalidad sea un facilitador y bueno, sí, utilizar como un espacio en común de uso múltiple al nuevo edificio que todavía falta terminar pero supongo que antes de que termine la gestión va a estar concluido Mi pregunta es si ya tenés una persona destinada para turismo para cultura que nos hace tanto falta Bueno, en cultura en muñeca hemos trabajado muchísimo mucha gente que se ha acercado he visto el crecimiento de las danzas folclóricas es impresionante la cantidad de gente que participa mi primer objetivo es que se animen a hacer un y nos animemos a hacer un festival internacional de la danza folclórica vamos a tener una casa de cultura la quiero construir para que todas las artes se especialicen ahí y puedan participar en ese espacio múltiple y bueno, me preguntabas por turismo hay tres o cuatro personas que he visto muy potables y lo vamos... bueno, en este transcurso de los seis meses lo voy a ir definiendo bueno, un festival internacional de danzas querés hacer un festival internacional de danzas y lo vamos a ver